Soy Marga Mondejar, vengo de Palma de Mallorca porque nos tocó el premio tomando uvas de Vinalopó. Ha sido muy agradable poder venir a visitar el valle de Vinalopó, ver el sistema curioso que tienen de cuidar la uva. Este sistema de embolsado nos ha llamado mucho la atención porque es una cosa curiosa que le da a la uva el aspecto que tiene, que es igual en todas partes y nos ha gustado mucho. Nos han atendido muy bien, el premio es espectacular, no me había tocado nunca nada y ha sido muy agradable recibir un premio y poder visitar esta zona de España con estas uvas y con este clima tan espectacular. Estamos muy agradecidos a la denominación de origen de uva de Vinalopó por habernos agraciado con este premio. Marco, vivo en Elche y ya está, tenemos floristería y enfrente la frutería de la uva. Bueno, eso es. Yo soy Miguel Tripiana, también soy de Elche y nada, pues tuvimos la suerte de tocarnos el premio de venir y lo estamos pasando fabuloso y lo hemos pasado fabuloso. Lo mismo aquí en La Comida que en Venidor. Venidor en donde estamos también, bueno, es que no se puede pedir más. Es demasiado, es demasiado. Yo no me lo esperaba, de verdad. No me lo esperaba.